Bienvenidos a este nuevo episodio con el ProSekinMaya 2024, seguimos con la historia de Joaquin Rodríguez y estamos en este último bloque del Giro Italia con Joaquin Rodríguez de Rosa, aunque lo vamos a perder al 100% y vamos a recordar cómo está la general con Joaquin líder después de la exhibición en la última etapa de montaña que yo no pensaba ni que lo podemos poner líderes, pero nos hemos colocado líderes a 2 segundos Jonas Winger, a 1.08 de Pogacar, a 1.40 del Toro, a 1.54 más pull, 3.33 Carlos Rodríguez lo llevamos atrás los demás, ¿vale? Bueno, tenemos en esta crono de media montaña de 50 kilómetros que es una auténtica locura, pero una auténtica locura, pero bueno, vamos a poner un por dos, por favor o sea, esto se nos lo hace eterno y vamos a ir a ver los tiempos, ¿vale? Es una crono larga tiene una cosa buena de esta crono que son el tema de las bajadas, o sea que aquí unos cuantos tramos de bajada lo digo porque si os fijáis que estamos pasando muchas barras es por esto mismo que estoy haciendo que voy a hacer ahora, que voy a poner los 10, un 10 ahora mismo para recuperar y volver a estar a tono de barras ahí está, más o menos igual a la barra, más o menos, ahí está, volvemos a poner un 80 vale, y vamos a ver si podemos seguir apretando un poquito, vamos a ver cómo se depara el primer punto intermedio de BNP, que por cierto, no sé ni, porque está cuatro minutos, o sea, BNP se puede, no colocar líder pero BNP puede que nos recupere toda la distancia que nos sacaban después de esta etapa le sacamos después de esta etapa, pero bueno, vamos a ver si conseguimos recuperar un poquito le vamos a poner un 70 aquí a Joaquín para que recupere un poco, ¿vale? y ahora en este momento, que justo en este momento empezamos otro trámite de bajada, vamos a poner otro 10 para intentar que en este trámite de descenso rápido, veloz y todo esto vamos a intentar aquí que no se nos pare mucho la bici, ¿vale? que esto es clave, o sea, que no se te pare mucho la bici de Joaquín Rodríguez porque al final no es un descenso al uso, o sea, no es un descenso que se pueda correr mucho así que no, vamos a poner un 70 del toro marca mejor tiempo en el primer punto intermedio BNP ha sido tercero a 9 segundos Pogac ha perdido 28 segundos, madre mía, Pogac, hemos perdido 2 minutos, o sea bueno, lo típico, esto es típico esto es tipiquísimo, y bueno, vamos a ver una cosa con BNP, que yo creo que las subidas son 3,5 más o menos BNP nos sacan más o menos 3 kilómetros les estoy intentando ahorrar barras, literalmente, les estoy intentando ahorrar ahora para en la subida subir al 85, literalmente, ahí está sí, pues yo creo que son 4 kilómetros casi de subida, o sea, prácticamente serán 4 kilómetros de subida ahí está, perfecto, llegamos sí, sí, bueno, 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 más, más, más de 4 kilómetros o sea, son más de 4 kilómetros de subida vamos a poner un 80, porque no me fío un pelo de que reventemos antes de llegar arriba y bueno, en el puro marca mejor tiempo en el segundo punto intermedio ahora Isabel del Toro, madre mía, cómo está Isabel del Toro, por Dios Magnulti a 57, Baner 58, es que el mod es 1,04 Pogaccio a tercero, a 37 segundos, si falta que llegue Viñar, que es segundo a 5 segundos al siguiente somos nosotros ya, pero estamos cascaos estamos en la parte más dura de la subida, estamos aguantando como podemos ahora mismo la subida vamos a perder ahora mismo, creo que unos 4 minutos más o menos, algo así, 4 minutitos, vale, ahí está 3,47, bueno, mira, justo más o menos la distancia que nos acaba en el puro o sea, más o menos esa distancia, pero bueno, vamos a empezar a recuperar un poquito de barra roja porque estamos muy jodidos de barras, o sea, muy jodidos queda un trámito, sobre todo el tramo este llano que falta ahora que este es el que nos va a venir bien a nosotros vale, ahí está este tramo bueno, a ver, no es que nos venga bien, me refiero es que es el tramo que nos va a venir para acercarnos hasta el descenso voy a gastar lo poco que nos queda le queda a Joaquín Rodríguez en este tramito a tope vale, para gastar toda esa fuerza y hacer en el tramo del descenso este hacerlo a 10 un poco para recuperar un poquito de fuerzas para los últimos, ¿qué? no sé cuántos kilómetros serán, pero bueno del toro va a ganar la crono por delante de lo que susto me ha dado el membro de Joaquín de Vingar a 8 segundos Pogaccia a un minuto Pogaccia a la palma un minuto al final dentro de lo malo o sea, es increíble que Pogaccia a la palma un minuto y vamos a ir poniendo un 90 porque yo creo que nos van a llegar las fuerzas hasta el final incluso, así que nada, ahí está Joaquín llegando a línea de meta vamos a ver con cuánto perdemos perderemos, pues entre unas cosas y otras perderemos, o adiós, adiós, que esto pica hacia arriba chaval, qué petada qué petada épica, buf, qué petada 5 minutos, 5 minutos con el toro madre de Dios, chaval bueno, victoria para el toro por delante de Vingar a 8 segundos en el pool a 14 Pogaccia a 59 con Tarlin, Van Ae, Van Lutis queremos ganar el Jan Christen Vingar es el nuevo líder con el toro 1'30 de Pogaccia a 2 minutos en el pool 4 más por 4'34 y estamos a 4'53 hay que ir a la locura a atacar toca remontar en este giro de Italia perdemos 5 minutos y bueno, vamos a empezar a adiós, qué tortazos acaban de dar esos dos y bueno, tenemos aquí a Norhaden tirando el grupo de favoritos con Vingar que se ha caído en el descenso pero nadie ha querido colaborar con nosotros Isabel del Toro que no sé ni cómo va a este hombre muerto, muerto Isabel del Toro estamos haciendo un trabajazo con el equipo muy bien me han aguantado prácticamente los que quería que me aguantasen justo hasta arriba y nada, vamos a hacer una cosa vamos a poner aquí al 99 a este hombre para reventar a Vingar vale, o sea ahí a reventar a Vingar aunque yo creo que Vingar no va, no va, no va vale, pues vamos a hacer una cosa gracias por tu trabajo Norhaden y vamos con el Joaquín Joaquín, esos 3 kilómetros de subida que quedan con Isabel ah no, que Isabel del Toro está vale, vale, que está mejor bueno, Vingar está muerto Vingar está peor que Isabel del Toro Carlos Rodríguez más pool no sé, ¿dónde está Bogachar? bueno, Bogachar está muy bien físicamente pero muy mal colocado o sea, está muy mal colocado Bogachar y ya digo que estos 3 kilómetros son durísimos son durísimos el paso a Fedaya es una auténtica pared vamos a ir yendo para atrás porque aquí hay mira, ahí se quedan bueno, Norhaden Jan Christen Pogachar O'Connor Ricitelo se queda Pogachar de nuevo se queda Pogachar claro, Pogachar tiene que ir para adelante pero ojito Vingar se queda Vingar se queda ojito que la remontada puede estar posible aquí vamos a colocar un 70 vamos a colocar un 70 con Joaquín Rodríguez que hay que subir tranquilamente que esto es muy largo vamos a darle el gel a Joaquín vamos a darle el gel a Joaquín que esto es muy largo y hoy puede ser el día de que recuperemos un par de minutitos incluso porque todo lo que no sea reventar arriba de puerto es tiempo que podemos conseguir tiempo que se puede recuperar un minuto un minuto con Jonas Vingar vamos Joaquín que vamos a intentar ganar la cuarta etapa de este giro de Italia y puede ser que sea un golpe encima de la mesa porque llegamos de momento un minuto y medio y vamos a empezar el descenso que al principio como se ve no es descenso literalmente eso es suave, suave acaban de justo coronar el puerto así que nada vamos a ver cuando se pone aquí ya se pone el puerto a bajar aquí realmente el puerto se pone a bajar ya definitivamente a ver si podemos coger un poquito de sangre en las piernas porque de momento no le está llegando sangre a las piernas ahí está ahora sí que sí ahora sí que sí 90 no, espérate no, no, tira, tira olvídate, olvídate pon un 70 porque hay un trámito llano ahora dos minutos dos minutos con Jonas Vingar vamos a poner así que sé 85 que hay un tramo llano hay un tramo llano ahí o sea que no no me había fijado yo del tramo llano o sea si no iba a tirar a muerte hasta el final pero nada estamos aquí dos minutos vamos a pegar un buen zarpazo en la general vamos a recuperar unos dos minutos un pelín menos de dos minutos con bonificaciones puede que incluso sí pero bueno buen zarpazo de Joaquín Rodríguez queda un etapón que es el Stelvio con el paso Gavia ahí seguramente atacamos de lejos también porque lo vamos a necesitar pero bueno hay Carlos Rodríguez que yo no sé qué hace Carlos Rodríguez tirando de ahora ya Isabel Toro pero bueno no sé qué hacen tirando de de Jonas Vingar pero bueno vamos a meter más de uno un minuto 40 eso seguro victoria de nuevo de Joaquín Rodríguez que vuelve a azar el brazo después de la crono final de la crono anterior pero bueno vamos a ver las diferencias llega aquí del toro con más pulmón y Carlos Rodríguez que van a perder 1'35 Vingar que le van a pegar al mismo tiempo Pogacar que va a perder 2'25 con las bonificaciones 2'5 vamos al podio la victoria de Joaquín Rodríguez y lo he dicho 1'35 al grupo de Carlos Rodríguez más pulmón del toro y Vingar o sea 1'45 a Vingar le vamos a recuperar al final Pogacar 2'23 2'33 a Pogacar del pulmón más de 3 minutos vale la general queda con Vingar sigue siendo líder del toro a 1'30 Pogacar 2'45 Joaquín a 3'08 estamos a 23 segundos del podio que no está mal ya hemos pasado a más pulmón que le metemos un minuto y medio y a ver el pulmón dos minutos vale bueno momento vamos a una etapa de llana que es de relax y a recuperar fuerzas 4 kilómetros para finalizar la etapa etapa de relax bueno de relax hasta el puerto de segunda que es una auténtica parece este Monti Icel vale una malita encerrona completamente pero bueno vamos a ver cómo se para están lanzando a Pogacar o sea están lanzando a Pogacar y es increíble que Pogacar se quiera meter en este sprint o sea este tío es insaciable este tío es insaciable pero bueno vamos a enfrentar a nosotros también un poquito para llegar aquí con ellos no va a pasar absolutamente nada así que vamos a poner un 20 y nada victoria para Matthew Brennan por ante Penhoz y sin Pogacar Lamperty hemos llegado a nosotros aquí recuperando un poquitín de fuerzas para la siguiente etapa donde no sé si es la etapa reina es la etapa del Gavia y del Estelvio la verdad que no lo sé si si es la etapa del Gavia y del Estelvio veremos cómo se depara esa etapa etapa reina de este Giro Italia y etapa fumadísima por la IA fumadísima pero fumadísima épicamente o sea vamos a atacar aquí en seco directamente aquí en un ataque locura absoluta vale y bueno pues nos vamos vamos para adelante nos quedan 6 kilómetros de subida está por delante Pinganzoli está por delante Pinganzoli ah Pinganzoli es el líder joder bueno pues está Isabel nos quedan 5 kilómetros de Estelvio vale se han fumado el Gavia se han fumado medio Estelvio o sea esto es acojonante o sea se han fumado medio puerto o sea es increíble pero bueno vamos a colocar el momento aquí no sé si puedo así se puede cogerle Enric o Enric hayo aquí y bueno me encanta del toro porque está subiendo una velocidad del toro espectacular pero bueno vamos a subir esta rampa durísima Pinganzoli por cierto como va Pinganzoli muerto o sea va muerto Pinganzoli pero bueno vamos a subir estos últimos tres kilómetros o sea a tope a tope a tope a tope a ver si del toro les puede reventar un poco también por detrás porque tela 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 pero bueno se para ese para del toro se para del toro ahora viene poco a ser en primera persona dos kilómetros y medio pero quedan seis ciclistas mirando por detrás se me cae Jesús Parra buen trabajo del equipo de Erdogan buen trabajo también de otros ciclistas que ahí vuelve del toro últimos 8 kilómetros sigue aumentando la diferencia Joaquín Rodríguez un poquito más vamos a coger un momento las diferencias con Vingar vale que mira Vingar se pone Vingar ataca ojo que Vingar ataca a mí en primera persona no sé si puedes Vingar no me achote no me vas a pillar tú o sea Vingar no me vas a cazar en este momento vaya va a subir a tope vale sobre todo porque todo lo que sea subir a tope es bajar rápido para intentar hacer la última subida que estamos aún a 30 kilómetros de la línea de meta que esto no ha acabado aún que es que la etapa no ha acabado aún o sea ojo al detalle que la etapa aún no ha acabado 28 segundos Vingar el cronometrito está peor físicamente que Joaquín vale está peor físicamente nos tiene que recuperar esa distancia y luego la parte la primera parte del soldado azul de en este son 11 o sea son muy duros los 5 primeros kilómetros son durísimos luego la parte del final ya es mucho más suave vale Joaquín está recuperando las fuerzas increíbles o sea Joaquín está con 45 segundos ahora mismo ojito que yo aquí estamos a 3 minutos estamos muy lejos de la general pero al salto al a la primera al podio lo tenemos en la mano lo tenemos en la mano al salto al podio así que nada un minuto un minuto con Jonas Vingar y el puerto recuerdo al final son 11 kilómetros de subida 11 kilómetros de subida muy exigentes sobre todo esta primera parte que vamos a tirar a muerte voy a tirar a muerte para que me van a quitar diferencias bueno no vamos a bajar un pelín el ritmo sobre todo ahí está empezamos la subida con 11 kilómetros y vamos a ver vamos a subir un por dos porque si no esto se nos puede hacer eternos y bueno vuelve a tirar del toro o sea si tira del toro está haciendo una aceleración porque yo creo que está atacando o sea está atacando del toro puede ser o no se vuelve a poner Vingar se vuelve a poner Vingar en primera persona es una rampa del 14% y tenemos un minuto tenemos un minuto muy de gratis en estos momentos y por detrás aparte viene Pogacar que viene físicamente tocado Vingar del toro Carlos Rodríguez Maspool Ebenepul que viene muerto y Ricitelo que no sabemos ni cómo viene pero bueno viene bastante bien también 1.14 seguimos aumentando la diferencia con Jonas Vingar 1.14 Vingar ahora se pone a tirar de Vennepul están colaborando muchísima gente por detrás pero ya digo que esta parte le viene muy bien a Joaquín Rodríguez estos últimos quedan 7 kilómetros quedan 2 kilómetros duros bueno o menos un kilómetro duro y luego se empieza a aflojar 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 y ahí es donde hay que tener realmente fuerzas para intentar cazar a Joaquín que ojito que puede dar un salto cualitativo en la decimoctava etapa del Giro Italia estamos con casi un minuto y medio se ha quedado y sal del toro es que han atacado no es que el sal del toro se ha cortado porque o ha pinchado o algo ha pasado ah que ha no sé no sé por qué ha pasado con y sal del toro porque se ha cortado pero bueno porque ahora está manteniendo la distancia habrán atacado pero bueno no lo entiendo pero bueno más pulle ojito que minuto y medio otro más que se queda se queda de Vennepul yo creo que se ha quedado sí se queda de Vennepul vamos a ver si podemos ver la cámara desde atrás mira aquí está tendo Ricitelo que me ataca a la más pull que más pull no puede más tampoco mucho más Carlos Rodríguez Ricitelo Jonas Vingard bueno 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 el destrozo que está viendo no era del gel a Joaquín me cago en la leche no era del gel a Joaquín 1.30 1.30 1.30 ahora mismo y queda una parte dura aún vamos a aguantar aquí un poquito pintamos ya con Joaquín Rodríguez bueno pues victoria de Joaquín Rodríguez que es la quinta de este Giro Italia la quinta victoria seguimos peleando a tope y vamos a ver quién es el segundo clasificado de esta etapa que vamos a ver las diferencias sobre todo las diferencias va a llegar Carlos Rodríguez segundo a 1.27 y Vingard a 1.40 si le pican la diferencia vale si no le pican la diferencia es el 27 pero bueno más de minuto y medio estaremos entre un minuto y un minuto y medio a Del Toro que le habremos pasado a la general vamos al podio con otra victoria más de Joaquín Rodríguez increíble bueno por locura lo que hemos hecho en esta etapa atacando en el Gavia a lo loco ahí está Carlos Rodríguez a 1.31 1.41 Vingard con Pogacar más Poole recitar 1.56 Del Toro 2.33 que sigo sin saber qué ha hecho Del Toro Evenepoole con Blasov y Zambanini a 3.49 y Zambanini a 7.06 increíble pero bueno Joaquín Rodríguez se coloca segundo a 1.29 de Jonas Vingard le metemos un minuto a Isabel del Toro y un minuto y medio casi a Pogacar vamos a la decimonovena antepenúltima etapa de este Giro de Italia vamos con esta tapita preciosa 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 aquí con Stouten Mitted tirando el pelotón que acabamos de llegar con él vale acaba de llegar Stouten Mitted al grupo de favoritos vale porque se había cortado así que nada vamos a hacer una cosa estirar el 99 con él directamente para gastar un poquito a tal Jonas Vingard sobre todo el tema barra roja y todo eso así que nada ahí está Isabel del Toro que aguantando bien haciendo un esfuerzo bastante antes y también Isabel del Toro así que nada vamos a ir colocando aquí ya aquí a este hombre Norhaden que está empezando a sufrir ahí está un Mitted que ya no puede más con su vida le ponemos le paramos vale y Norhaden va a hacer ahora el esfuerzo final ese esfuerzo para seguir remachando aquí a la gente directamente para que sigan gastando fuerzas de verdad o sea para que gasten de verdad las fuerzas y nada ahí está Norhaden revienta definitivamente va a que proteja todo lo que pueda Joaquin Rodríguez y Joaquin Arritmo Arritmo más pull Seth Kuz que no puede más Ebenepul que está muerto Semoyes que acaba de reventar Vingard Ricciitello Magnulty y Pogacar que está es un giro de Italia de Pogacar que no entiendo que está haciendo Pogacar en este Gio Italia sinceramente o sea sinceramente en este Gio Italia nos hemos acabado esa escapalla King con del Toro esa escapalla King con del Toro ojo ojo que eso es novedad porque claro Kuz es muy buen escalador vale pero no es escalador que es bueno vamos a ver si consigo girar la cámara y enganchar a Vingard ahí vale o sea ojito que Kuz es muy escalador pero que no es tanto vamos a tocar ahora mismo con Joaquin Rodríguez a lo loco para tirar para arriba porque todo el tiempo que podamos recuperar en esta etapa bienvenido o sea son 33 segundos ahora mismo vamos a aguantar un poquito más el 85 con Joaquín Rodríguez que son 5 kilómetros para abajo vale o sea nada nada esto es bajar y meta prácticamente así que aquí es muy difícil por no poner imposible que me recupere en tiempo pero bueno lo malo no tenemos bonificaciones porque las bonificaciones están todas delante lo que también es idiota que no le da la gel a Joaquín Rodríguez vamos a meter unos 40 segundos más o menos a la gente así que no está nada mal no está nada mal meter 40 segundos en el día de hoy ha ganado Moon Lurbal por lo antes Rosado y Favre Frost y ahí está la última rampa de garaje justo el gel me está haciendo efecto ahora mismo vamos a sprintar y bueno vamos a llegar cuartos de la etapa muy buena posición cuarta posición vamos a ver cuánto a uno a 2.17 2.18 madre mía si esto sí que me había encajado casi del Toro Túlez y Pull que llegan a 2.32 vale 2.17 2.18 y Pogacar con Bing and Company que van a llegar a 2.17 pues 40 40 segunditos 40-42 segunditos estaremos solo a 40 segundos del liderato así que nada vamos a la última etapa de montaña donde se va a decidir el Giro Italia entre Jonas Winger y Joaquín Rodríguez 43 kilómetros para acabar esta etapa del Giro Italia el tapón del Giro esta etapa de montaña mini que es como una clásica completamente bueno hacemos un resumen de lo que ha pasado en la etapa el UAE perdón el UAE el Bisma ha dejado que se vaya la fuga de 20 se ha ido la fuga de 20 y se ha puesto a tirar fuerte desde hace un ratillo vale que pasa que ahora estás más solo que la una Vingegaard más solo que la una y fijaos como está Joaquín Rodríguez y este es un momento delicado para Vingegaard porque este puerto el Kolidis hermano es durísimo ya lo hemos pasado por aquí antes una vez no sé si en este paso sino por otro lado y esto ya digo que es una auténtica pared es una auténtica pared vamos a darle otro agua también a Norhaden vale que esto ya se relajen a ver si Norhaden recoge el agua para sí mismo si lo que quiero es que la recoja para él vale perdón Norhaden no está en el meter ahí está la coge para él que descanse y bueno vamos a ir con Norhaden que me tiene que aguantar toda la subida me tiene que aguantar toda la maldita subida a Norhaden de este puerto porque no hace falta estamos por cierto estamos a 37 segundos del podio vale Vingar se pone a tirar en primera persona eh ¿qué me estás contando? o sea Vingar se pone a tirar en primera persona de esto pero en qué momento te pones a tirar siendo el líder del Giro Italia para perder el Giro en el último día tirando tu máximo rival tiene un compañero como soy yo que tengo un compañero como es Norhaden que me está haciendo el trabajo sucio sí, sí está tirando pues vamos a ganar el Giro Italia vamos a ganar el Giro Italia señores porque Vingar no se sabe por qué pero está tirando el grupo de favoritos no lo entiendo o sea cosas que no entender eres líder tienes que pelear 37 segundos y te pones a tirar del grupo cuando vienen a un 17 tíos o sea está aquí contando Alessandre Coby o sea por ejemplo o sea hoy a Vingar le van a caer no a perder la posición bueno son tres minutos con Pogacar o sea no te digo yo que no lo pueda perder o sea pero madre mía Vingar bueno pues esto ya es victoria de va a ganar el Giro yo aquí o sea ya lo digo de antemano o sea con el pedazo puerto que es el que nos espera que esto es como la Lombardía vale esto es literalmente el final de Lombardía pues nada esto lo va a ganar Joaquin Rodríguez lo va a ganar Joaquin Rodríguez vamos a ganar el Giro de Italia llevamos dos vueltas a España y vamos a ganar este año el Giro de Italia porque fijaos que Vingar sigue gastando fuerzas está no sé por qué sigue tirando que no hay nadie a la general delante la verdad es que no hay nadie delante no lo entiendo pero bueno está tirando a muerte eso a mí me está viniendo de lujo me está viniendo de lujo para no gastar fuerzas y mantener a Norhad en vivo y nada pues Vingar que sigue aquí tirando fuerte que no sigo sin entender qué narices se está haciendo con su vida yo no os venga lo que sí sé es que vamos a poner aquí lo de colocarnos adelante ahí le vamos a colocar aquí a este y preparaos a Norhad que va a poner 99 para que reviente definitivamente a todos ya lo poco que le queda Norhad que reviente aquí a todo lo que puede y más ahí está va a reventar ahí está revienta ya Norhad para tenor Haden y vingar que sigue tirando ojito que vingar fijaos vingar aquí es vingar está tirando del grupo que claro es que quien está encabeza del grupo guilleme guilleme que está muerto vale que han dos kilómetros de puerto pero es que el paso que vamos lo vamos a cazar pero es que vingar está muerto o sea vingar está muerto Joaquín que está acabado en el giro es una preparación perfecta el giro no corrimos Cataluña aposta por poder descansar mejor y llegar físicamente eso lo de la habilidad de preparar a los carreras perfectos pues es lo que tiene pues mira esto que tiene vingar revienta Isara del Toro ataca ahora mismo Isara del Toro ¿dónde vas hijo mío? ¿dónde vas? cachondo ¿dónde vas? pues nada vamos a tirar para arriba el 95 con Joaquín Rodríguez para cazar a Isara del Toro para hacer aquí el ataque definitivo para ganar el giro de Italia minuto y medio a Jonas Vingar que va a perder no va a perder el podio por poco pero porque tiene que meter tres minutos Pogacar en la etapa pero Telita Telita lo de Jonas Vingar Telita Telita tiene delito que va a perder el giro de Italia por idiota por intentar hacer el canelo en la última etapa dos minutos y medio viene Pogacar con un auténtico animal aquí por detrás intentando acercarse no me va a ganar la etapa Pogacar porque Joaquín es bueno porque Joaquín es muy bueno y porque aún tiene sprint Joaquín Rodríguez pero bueno victoria de Joaquín Rodríguez en la última etapa del giro de Italia gracias Jonas Vingar por regalarme el giro de Italia Pogacar llega segundo que puede ser segundo a la general del toro llega tercero que también va a adelantar a Jonas Vingar porque Vingar va a perder la friolera hoy pues nada va a perder el podio Vingar va a perder el podio Jonas Vingar lo más probable pasa aquí Norhaden que está aquí muerto también pero gran trabajo de Norhaden Pinganzole ha llegado por aquí también ahí está Norhaden Blasov y a ver si llega el líder vale que tendría que estar aquí dos minutos y me ha llegado Jonas Vingar que va a llegar a tres minutos tres minutos tres diecisiete pues tres diecisiete Joaquín Rodríguez gana el giro de Italia y además gana la etapa por delante Pogacar al mismo tiempo y sale del toro a treinta segundos con Cristian Poole Ricitelo Forte Sebenepul costiva a treinta segundos y lo he dicho vamos a verlo ahí está gracias Jonas Vingar nos ha regalado el giro de Italia no sé por qué me ha regalado el giro de Italia este hombre no lo he entendido pero bueno victoria para Joaquín Rodríguez en la última falta una etapa que es la de Milan creo que la de Roma que es completamente llana cuando el toro va a ser segundo Pogacar al tercero Vingar al cuarto más por quinto pues nada gracias Vingar por regalarnos el giro de Italia y perder el podio en la última etapa última etapa de este giro de Italia y bueno hay que decir que gracias Vingar hay que darle las gracias en serio de verdad o sea hay que darse de verdad o sea porque si no llegase por él no hubiésemos ganado en la puñetera vida de esta carrera o sea en la puñetera vida porque en la última etapa pues hubiese pasado lo que es mi misión mi opción en la última etapa era lo que literalmente lo mismo que hice o sea que era atacar o sea marcar mucho ritmo mucho ritmo mucho ritmo en la última subida intentar hacer un ataque sorpresa para intentar pillar a la gente y luego pues intentar pillarles les pillabas ahí y coger una distancia llegar hasta el final y 20-30 segundos con bonificaciones con la victoria de etapa pues bonificaciones era conseguir justo los 40 segundos o sea que tenía o sea pero no Vingar se puso a tirar como un tonto y un culo loco pues me ha venido perfecto ya perdí hasta el podio así que nada y no es la primera vez que veo algo así bueno me acuerdo en qué carrera fue modo pro-siclis o el modo carrera creo que fue modo pro-siclis también en una de las 6 creo que fue el tour del año pasado del anteporado anterior que la locura que se hicieron fue cada vez que iba uno líder hubo una etapa de montaña reventaba porque se ponía a tirar como loco en una etapa que no tenía ningún sentido pero bueno ha ganado la etapa no lo sé pero ha ganado Joking Rodríguez el giro gracias a Vingar que cada cuarto al final del Toros a 2 minutos de Pogacar a 2.16 Vingar a 2.50 Maspool Carlos Rodríguez Bebenepul Cistero Costiu y Jan Cristian que ha llegado el décimo a 22 minutos bueno la montaña para fuera de Frost por aquí Joking a ser segundo los puntos Joking a ser quinto joven el mejor equipo mejor joven Van de Egede ha llegado 3 horas 38 o sea que es décimo y 1x ha sido tercero tampoco se ha visto al Pogacar de siempre al Pogacar ofensivo siempre se le había atrás colocado no sé una cosa muy extraña pero bueno la anguela en el sprint final madre mía tú pero bueno no está mal no está mal vamos a ver aquí a Joking Rodríguez que tenemos ahora un mesecito casi de descanso bueno tenemos un par de semanas de descanso luego entrenar para el Tour de Francia vale y ahora vamos a correr San Sebastián los campeonatos de España la crono no le haremos nada y luego en el campeonato nacional pues a ver qué podemos hacer así que nada nos vemos en el siguiente episodio hasta luego chau chau